Y hola a todos, bienvenidos a un video más en mi canal, un episodio más de Fortnite X Star Wars Ha llegado la colaboración que anunciaron en D23 de IG-11, con el lote de IG-11, quien diría, ¿no? Esta oferta cuesta 2100 pavos, incluye esta skin hermosa, yo creo que es de mis skins favoritas de Star Wars Solo con verla aquí, quiero verla en acción y ver cómo se siente, porque es una skin obviamente muy distinta Tenemos además su versión de Lego, que está sólida, un poco rara la verdad, pero está sólida Tenemos a Grogu, ya se llama Grogu oficialmente aquí también Let's go, vamos a ver cuáles son las reactividades rápidas, igual no voy a explorar eso aquí a full Voy a hacer un video por separado probablemente viendo cómo es reactivo Y tenemos el destructor de droides, que me gusta, este es un sólido set Creo que es un poco más caro de lo que debería de ser personalmente Si me preguntan a mí, eso es como para costar tal vez tus 1800 o algo por el estilo Pero yo imagino que Grogu debe ser caro como por sí solo, y eso debe elevar el precio total Así que bueno, es un poco lo que es, igual de todos modos también está por separado Pero antes, el lote de Moff Gideon, que tengo que decir gente, aquí se la mega sacaron esta gente No sé qué les pasó, pero wow, número uno, la skin está súper cool Me gusta mucho la armadura como la recrearon dentro del juego Hicieron una recreación uno a uno del personaje Y además, como les dije, tiene la versión sin casco Que es maldita mente idéntico al actor, what the fuck Así que, 10 de 10, algo más que decir aquí, no, se ve increíble Ahora, por esta es la versión de Lego de Moff Gideon Luego tenemos la mochila propulsora, que está bien, un poco X Pero aquí está la cosa No nos dieron ni la lanza de Vesker, ni nos dieron el sable oscuro, lastimosamente Pero sí que nos dieron la lanza de electricidad morada que les había mencionado Esa es la tercera opción, así que bueno, ok, algo es algo Sinceramente, no me molesta porque miren el pedazo de emote que tiene esta lanza Miren el despliegue, así es como uno saca la lanza Vean esto, vean eso, what the fuck, Dios, eso es hermoso Y lo otro que tenemos es Furia de Gideon, que es el papel que también es reactivo En este caso, obviamente, a disparar, como todo papel Y pueden ver que tiene la misma electricidad de esa moradita aparecer ahí Así que eso va a estar apareciendo constantemente en el papel La verdad es que es un lote muy sólido en looks Como que se siente muy bien hecho, muy sólidamente construido, es lo que pensaría Ahora, todo eso se puede conseguir por separado Moff Gideon por 1500, la lanza de fuerza más el gesto por 1200 El papel Furia de Gideon por 500 El mazo Destructor de Droids por 800 IG-11 por 1500 Y Grogu 600 Oh vaya, es más barato lo que creía Ok Digo, esto va a ser una cantidad de ventas La cantidad de gente que se va a comprar a Grogu Solo son 600 pavitos, gente Mucha gente va a comprarse a Grogu con código Juitzer en la tienda Pero bueno, vamos a probar todas estas cosas Los dos sets completos y hacer uno que otro combo también con ellos Así que, ¡vamos! Es hora de empezar, en este caso vamos a empezar con IG-11 Creo que es el primer droide en skin de Star Wars, ¿no? Me parece que sí, creo que Esperen, estoy fijándome en este momento rápidamente Momento, todos, paren todo Ya me dio curiosidad Ya me dio curiosidad de rareza Star Wars Y creo que sí No recuerdo que hay otro Droide, droide, droide ¿Sí o no? Literal Es el primer droide Let's go Muy bien, IG-11 Logró superar la traba de hacer una mochila o algo por el estilo Pero bueno, tiene la mochila obviamente de este Grogu Es lo que trae como tal ¡Oh! ¡Ay! Levanta los brazos cuando está volando ¡Wow! Ok, ya hemos descubierto una Ya veremos cuáles otras hay Oh, creo que se quedó trabado Un momento, un momento Puse el Razor Crest aquí, por cierto Es lo que le coloqué Ahí está, parece que ya ¿Ya? ¿Estamos bien? ¿Ya? ¿Listo? Ok En fin, número uno, el pico Es gigantesco Yo creí que iba a ser muchísimo más pequeño que esto Pero es que miren esto Yo creo que le hicieron casi que a escala esto What the fuck Es súper cool que sea tanto más grande Eso para mí creo que hace que sea mucho más divertido de usar y demás En lugar de que sea simplemente una pieza metálica random que se hayan encontrado Que es como suelen hacer con las cosas No parece que tenga ningún tipo de reactividad especial Ni sonido ni nada Oh, sí que tiene un Impacto rojo Porque vean que impacta rojo cuando uno pega en Oh, no, sí que tiene reactividad Vean esto Aquí pega rojo Es una cosa normal de todos los picos Yo me suelo engañar con estas malditas cosas muchas veces Porque si está brillando hasta rojo el Ok, momento ¿Estoy loco o no estoy loco? Porque vean que uno le pega aquí Sí, sí, vean que se enciende y todo Es más, veanlo Vámonos a la oscuridad Ahí la oscuridad Vean el pico que está apagado Ok Le pego a esto Y se prende Sí, 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 sí A ver, no Definitivamente aquí hay algo Ok Aquí hay una reactividad definitivamente No me pueden decir que no Ay, de que la hay Ay, carajo Luego La skin como tal está bastante bien Le puse el papel de este Fallout Que creo que le viene decentemente bien No es el mismo exacto tono No, efectivamente no Pero es que tiene como un desgastado color extraño Un poco diferente a lo que he esperado Pero la verdad es que no me parece que está mal Es un rollo metálico Oxidado, gastado, golpeado Que creo que no le viene mal Así que eso es lo que terminé poniendo Poniéndole de papel en este caso Que es el de Fallout Del pase de batalla actual Así que ok Nada mal Nada mal Fuera de eso Obviamente le coloqué Ya lo vieron Pero le coloqué la estela de Star Wars Porque es que es la única estela que hay de Star Wars Y pues bueno Es bastante sólida Ya solo por eso es bastante sólida Y de a la delta le puse lo que sería el Razor Crest Por obviamente su implicación con las aventuras Y demás con el mando Así que creo que puede estar decentemente bien Así que es lo que hice De manera básica inicial Por lo demás La skin es bastante sólida Sinceramente me gusta lo que han hecho con la skin Me gusta el hecho de que tengamos un droide al fin Y además que esto implica cosas muy interesantes para el futuro Porque es un droide que es relativamente flaquito Y recrearlo en Fortnite es interesante Porque hay otros droides que uno diría algo parecido Así que Ok Interesante Fortnite Interesante Pero bueno No tenemos estilos alternativos con la skin No tenemos estilos alternativos con la mochila Veremos un video por separado Para ver las reactividades de Grogu como tal Pero sí que tengo un montón de opciones De cosas favoritas que mirar En todos los aspectos De hecho vamos a empezar con la mochila De hecho me lo salté sin querer Obviamente van a haber un montón de Star Wars en esta lista Hay un montón de cosas que pueden venir bien Obviamente el otro Grogu diferente También puede estar bastante bien Hay muchas cosas que pueden poner aquí ustedes Y que se hagan bien de Star Wars Esto de la mochila Es demasiado padre No seamos emocionados Yo creo que otro droide Algo como esto La sonda droide de víbora Me gusta más Porque se ve como que Saben Hay más como una dupla Que uno está creando Igualmente hablando de Fallout También puedo ver algo como esto nuevamente Es más No puse aquí Los de Voy a ponerlos de una vez Los de Destiny Que eso los pongo muchas veces En este tipo de videos Así que creo que Podríamos agregar aquí A Tarch Y a Ofyuko Que los dos estén puestos En la En la En la selección No perdón Puse recientes Es favoritos Creo que son Este tipo de juego Creo que se ven bastante bien Personalmente Además que reitero Fallout Vean lo bien que se ve esto El buen matchup Que hace esto Se ve como Como que tiene sentido ¿Saben? Esto me gusta Esto nos da para muchas cosas Pero hay una cosa Que me di cuenta Que va perfecto Y es la de Wolverine Pero sin el casco Igualmente Con el casco No está mal Pero sin el casco Parece ser como un panel De algo de él Y me encantó Así que la vamos a dejar Y es el combo Que vamos a hacer con él Por otro lado Vamos a ir aquí A los Picos Obviamente hay mucho De Star Wars también Que podemos ver Potencialmente No está mal El pico este De Mafgedion Que ahorita vamos a ver En más detalle Todos los juegos de Star Wars Están bien Obviamente pueden estar bien Este no me parece mal De Batman Algo como esto Medio chatarresco Puede ser gracioso También algo como esto Puede ser bueno De hecho esto no se ve mal Aquí hay buenas Combinaciones potenciales Pero una cosa Que me gustó un montón También es La masa de Energon Que esta es la de Megatron Pero digo Ya que estamos tratando Con un robot Como que esto me hace Más sentido ahora Así que estamos Como que formando Nuestro propio robot Aquí no sé si Están dando cuenta Luego Alas Delta No marqué ninguna Como favorita Como tal Porque a ver Todas las de Star Wars Vienen bien Obviamente hay un montón De otras cosas Que podemos poner Con rollo robótico Que pueden venir bien Por ejemplo Arquero antiaéreo Y cosas por el estilo De hecho hay una Que pensé que podría Tal vez ver Se bien Donde está La de Metal Gear Ya que son como Alas robóticas Saben Tal vez Así que La idea Que termina siendo Aquí es Creemos nuestro propio Droid Esa es la temática Así que si no se dieron Cuenta Ya cayeron en cuenta Le mantuvo El mismo papel De hecho No cambié nada de eso La mochila Es increíblemente Buena para él Increíblemente Buena para él 10 de 10 Cero quejas El pico como tal Es un poco de más Pero yo creo que En un sentido positivo Es un poco demasiado Definitivamente Pero es que nada más Miren esto Me encanta que Literal es como Que agarramos un robot Y por partes Y fuimos haciendo Lo que se nos dio La gana Y luego El ala delta La estela la mantuve Da igual Un poco lo mismo Pero luego El ala delta Está acá Oh no está nada mal No crean No está nada mal Vaya Creamos nuestro propio Droid Y quien diría Pero bueno Vamos a ver A Mob Gideon De una vez Y veamos su set Completo Y ver que me parece Porque definitivamente Hay cosas que decir Con su set Veamos Y es hora de Mob Gideon Tengo que decir Dios Vaya vaya Tengo una teoría Con este skin Que No sé si ustedes Han visto alguna vez La skin de Black Manta Pero cuando uno salta El jetpack de Black Manta Se activa Los propulsores del jetpack Se activan un poquito Mientras uno salta Obviamente no le da Ningún poder de nada Ni nada Siempre es una cosa visual Así que tengo una teoría Sobre esta mochila Tal vez Será Y Ok Bueno Se intentó No sucede Ok Ya No me juzguen Lo intentamos Vamos a apagar la luz A ver como se ve En la oscuridad Oh Dios Mío Dios mío Ok Encendamos de vuelta A ver Lo que vieron ustedes Ahora En el casillero Que les mostré Que me pareció increíble Fue justamente el gesto Así que vamos a ir aquí A los gestos equipados Y se le pone a uno Que el gesto está equipado Siempre y cuando uno Tenga la lanza equipada Así que si uno tiene La lanza equipada Este no es un gesto Que se puede poner por separado Yo creí que era un gesto Que le equipa a uno el pico No No es de ese tipo de gestos Es un gesto Que se pone Cuando uno tiene el pico Puesto equipado Es como el gesto Del hacha De Kratos Por ejemplo Así que uno lo activa Es una manera Como de hacer flex Mientras uno está Este Con El hacha equipada Ahora lo que me pregunto es ¿Cómo se ve la animación Si no tengo el hacha puesta A ver que tenemos otra cosa Ah Oh Interesante Si parece ser Como si fuera un gesto Que pone y quita el pico Tiene Tiene dos animaciones Es una de entrada Y otra de salida Como hacen los gestos Que ponen y quitan el pico Pero no existe Vean que se pone automático Cuando uno tiene el pico De este puesto Si yo quitase La lanza Lanza de la fuerza Voy a ponerme El hacha de Darth Maul Por ejemplo Inmediatamente Desaparece No es una cosa Que la skin Por ejemplo Incluya O algo por el estilo No tampoco Y si voy a residentes Van a darse cuenta Que no No hay ningún gesto De Star Wars aquí Así que no Es un poco raro Como funciona Porque es como Es como ambas cosas Al mismo tiempo Es un gesto Que parece ser Como los que ponen el pico Y al mismo tiempo No Sea como sea El pico es increíblemente bueno Yo creo que fácilmente Es el mejor pico de Star Wars ¿Y saben por qué es eso? Y eso es lo triste un poco Porque es el primer pico de Star Wars Que recrea algo verdadero Verdadero A ver Me refiero Hay cosas que han recreado Otras que son verdaderas Pero esto es un arma Y una cosa Que ha usado este tipo También está la de La de Ahsoka Por ejemplo La lanza de Ahsoka También hizo un trabajo Decente con eso Oh Si hay un montón de electricidad Con un impacto Eso es muy cool La de Ahsoka También pasó un poco lo mismo Puede ser Eso no estuvo mal La verdad es que no estuvo nada mal Pero yo creo que es el más Star Wars Que uno ve esto Y uno dice Ok, ok Esto es del mundo de Star Wars A mí no me van a decir otra cosa Porque si vemos Los combos posibles Aquí con los picos Primero Solo por ver Vamos a notar Que sí No, es que efectivamente Lo que les digo Hay cosas Y también está La vara Gaffey Por ejemplo De ¿Cómo se llama? De Boba Fett Y el bastón este de Yoda Que son el cuchillo este De Obi-Wan También se vio en la serie En algún punto Hay cosas así Pero como que no hay nada Que vaya a este nivel Yo para mí Yo creo que es el mejor pico De Star Wars hasta ahora ¿No hemos llegado A una sala de luz todavía? No Esto es lo más cercano Por un tiempo Probablemente sí Aunque quién sabe Tal vez ahora que están Con tan amantes de Disney Nos 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 quieran un poco más Pero bueno En fin Vamos a ver combos con esto Obviamente Es una skin que yo puedo ver Perfectamente sin ninguna Mochila Y es algo que Deberíamos de considerar Fuertemente Lo otro sería Irnos por la ruta De un droide Volando cerca de uno Para que no interfiera Con la espalda Que creo que es otra cosa Que podría estar bien aquí Ya que no lo hicimos Con el robot Con IG-11 Hagámoslo aquí Y usemos la sonda droide De víbora Que esta es la de Darth Vader Así que yo creo que Podríamos ir bien ahí Igualmente cualquier otro Que tenga este mismo tipo De fin en general Nos puede ir bien Como por ejemplo El robotcito este De Ophiuk No está nada mal tampoco De Picos Aquí es un poco más complicado Con él tal vez De hecho se me ha ocurrido Ah no lo marqué No lo marqué Soy pero es que tonto Esperen para buscarlo Aquí rápidamente Vamos a ponerlo Los 7 Y no me va a salir Esto es lo que quería poner Vamos a ponerlo en favorito Ya vieron por qué Es cierto Es que miren eso Este es el Los pica plasmática De la fundación Solidísimo Para él Yo creo que se le ve muy bien Y a las Delta No había marcado favoritos Para eso Como les dije Vamos a quitarlas El de los 7 Por favor No es lo que estoy buscando Yo le puse Originalmente O inicialmente La nave de Fennec Shad No es porque tengan Nada que ver En términos de historia Per se Pero De hecho no estoy No estoy seguro Si tiene que haber No me acuerdo de eso Sea como sea El punto es que Por los colores Y por el diseño Creo que se le ve Decentemente bien Así que vamos a probar eso Oh Se me torció una lanza Momento Oh algo está bugueado Con la lanza Aquí en creativo No sé qué pasó Oh Creo que el juego Cree que solo tengo una Sí Oh Oh wow Ok momento Eso nunca me había pasado Vamos a ver Pongámosla solo Que sea una Y que sea así La llama La llama de la fundación Que es como más Oscura Ven que esta es la normal Esta es la otra Que tiene como color negro Se ve mucho mejor Creo que le va mejor Así que dejámosle la de uno Entonces a ver si Se desbuguea Ok Está bugueado constantemente Que se vea la otra Ok En fin Eso es error visual Nada más Así no se ve de normal Ok Por si acaso Pero creo que está bastante bien Creo que es súper genial Súper sólido Pico para él La verdad es que puedo ver Que uno lo utiliza sin problema Por cierto El papel no lo vimos ahorita Pero el papel de él Tiene la reactividad Que vimos ahorita En el casillero Desactivar Desactivar Estoy como que muy bugueado Ya ahora sí Listo Pongamos el papel en detalle Ahí está Uh Se ve un montón Eso Eso me gusta Veamos la oscuridad Solo para ver directamente Sí Sí Eso lo puedo ver Eso me agrada Lancémonos por acá Otra vez la estela Esta Y usamos El ala delta Que Oh no se ve nada mal Esta nave con él Esta es una sólida nave Que puedo ver con él Vaya la verdad es que sí Le luce bastante bien Bastante bien Tengo que decir Que este skin Yo sé que tal vez no es el personaje Que todo el mundo necesariamente conozca No todo el mundo habrá visto Mandalorian necesariamente Y las temporadas más recientes Como para entender El arco de este personaje O lo que sea Dios le está atravesando la mano O las diferentes cosas que esto implica Pero sinceramente Es una skin Muy bien cuidada En detalles Y el pequeño detalle extra De que el pico sea algo Tanto más emblemático Y más interesante Y que venga con un gesto encima Y un papel también Que es algo que tampoco Podemos decir De que vemos todos los días La verdad es que eso Lo agradezco un montón Pero bueno En fin gente Con mi pico bugueado En la mano izquierda Vamos a dejarlo por aquí Espero que les haya gustado Si les gustó Recuerden dejar su like Y suscríbanse para más Y además recuerden usar El código 8xR En la tienda de Fortnite Y así apoyan al canal directamente Ya sea para Star Wars O cualquiera de todos Los millones de cosas Que están por venir En la próxima temporada Y en el futuro cercano Nos vemos en el próximo episodio Y en la próxima Bye bye Que la fuerza los acompañe Siempre ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!